Mi nombre es Elsa Muñoz, soy la líder financiera y administrativa del Efecto Cacao. Llevo en fundación, ya voy a cumplir tres años y soy ingeniera industrial. Desde mi rol de líder financiera y administrativa del Efecto Cacao, velamos por la buena ejecución de los recursos, porque nuestro equipo de trabajo tanto en regiones como en Manizales tengan las mejores condiciones y los recursos para trabajar y damos un apoyo en el tema de seguridad para todos nuestros desplazamientos y nuestras actividades en campo. Para mí la Fundación Lúquer fue un cambio, fue un cambio de ciclo, fue terminar una etapa de mi vida y empezar una nueva, en la cual estoy aprendiendo de las personas, de la comunidad, del país. Fue un cambio de chip, de empezar a trabajar con el tema rural, pero también con las personas. Entonces para mí representa como un renacer de lo que había hecho yo en mi vida profesional y fue acercarme mucho a lo que es la verdadera Colombia en el área rural y lo que tiene que ver con la sociedad.